En el evento colectivo de seguimiento y monitoreo de la Ley de Víctimas, realizado conjuntamente por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, se socializaron los informes que esta comisión presentó al Congreso de la República. La Contraloría General de la República ha podido establecer que existen grandes brechas y asignación de recursos por parte de las entidades territoriales en relación con el número de víctimas presentes en los territorios, de manera tal que se requiere una mayor eficaz concurrencia entre el nivel central y el nivel territorial. Es el único escenario de participación incluso donde participamos las víctimas en igualdad de condiciones con las instituciones del Estado, como son la Defensoría, la Procuraduría de la Contraloría. Como órgano fiscal dentro de esta comisión, la Contraloría General de la República advirtió rezagos en la implementación de las medidas económicas en favor de las comunidades víctimas. Nosotros consideramos la necesidad importante del Gobierno Nacional de ajustar los canales institucionales y jurídicos para ser mucho más eficientes en el cumplimiento de los mandatos de la Ley 1448 del 2011 para que estas víctimas no tengan solamente una atención, sino una reparación integral verdadera. En este ejercicio de vigilancia sobre los recursos destinados a las víctimas, principalmente se resalta que, durante los años 2012 al 2022, se ejecutaron 184.7 billones de pesos. El presupuesto se incrementó, pues se pasó de 11 billones en el año 2012 a 18 billones en el 2022. Bueno, hoy por hoy el trabajo de la Contraloría viene siendo un trabajo territorial al cual pues sin duda alguna hay que agradecerle y cuando digo que hay que agradecerle es porque se han colocado la camiseta y van al territorio, trabajan con una y tienen funcionarios y funcionarias humanizadas prestos a escuchar. En la proyección realizada hasta el año 2030, se requieren cerca de 376.5 billones para cumplir los compromisos a las comunidades que hacen parte de la población víctima.